Representando Italia, Revolution Dance Company. DJ, que se prenda a fuego la tarima. Guarda tu escena, no le des excusa, pa, no voy a escuchar, así que cálmala. Ya no sé todo, me dijeron de ella, me dijeron su vida, y en verdad me dan pena. Si tú te crees que con mis brazos cruzados yo me quedaré. Me miro al espejo, me pego y me manquillo, un vestido corto, sabes lo que te digo. Me mostraré en mi caro, que ese es su dirección, y abate el deseo de este mundo. Por las de vida yo te traigo una noticia, y por eso es mi sonrisa, y te la daré sin prisa. El hombre con quien sale, es mío y tú lo sabes, pero aquí está el detalle, que en la cama no vale. Por eso vine a felicitarte, de lo que me lidaste, y tengo que confesarle. Mientras tomas un tiempo, yo a alguien estoy viendo, un hombre de verdad, y no la basura que yo tengo. La vida es así, si la sobra de honra te hace a ti feliz. Aquí está el detalle, yo te lo negado, por todo el sufrimiento y el daño que ha causado. La vida es así, ahora rinco a mi mamá, que con alguien estoy feliz. Alguien que me consiente, me trata diferente, me lleva a ver su mano y me dice como que siente. Así que cálmala, así que cálmala. Grupo número 6, representando Italia, Revolution Dance Company.